Buenas noches 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 Amarongo miñebeno Jekokuro y masonga y ando manamae tu mi Jekokuro y masonga y ando manamae tu mi Chuyi manochue yigono y maverna Na tego merikonyo yude Meriparo ganda Meriparo kie Meriparo moniete Miñebeni Na wendo miñebeni Viki miñebeni Victor miñebeni Na tego miñebeni Oh Victor Imoso na wadhu Eddie Kogan Mane morito baba, doktor Viki mbuna wendo na tego wa sungi nade Na tego mbuna jemsu ima ngongo wa sungi nade Nyakwa susili ya keo mbini Miñebeni Don giparo kie Mahongenya lo Miñebeni Victor miñebeni 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 Dicta we nyanga no koro inga malomo Sipe mange nyumbundo nyokombe ya wele osiepa Sipe mange nyumbundo nyokombe ya wele osiepa Ategwa Dicta huda we no Dicta onyamba ya masunga ya mumana Ategagena onwe we no Daniel One Studio la kisama Chukwe yo Ategagena onwe we no Dr. Duntai Musa na misala uro kinyo Kito kifinle sodea Elvis Makafibi Original Stivo Yucho Woodbondo Musa na Stivo Molo Mpene nenga wangoneme Mpanyotura wangoneme Nyetingi karabero hui Ame rovita wotavendo Nga machu nyele wotavendo Churichainise wotavendo Nga chengo wendiye machana kama ma weni Nga chengo wendiye machana jirmo ma ma weni Zelim Minkana Bendo Mismo Zonaga O O famu nyele wotavendo Mismo zonaga C SBolo Mika traps Ñetiquí caro, loco birma, venga A ver o mi que tan buena vendo A ver o mi que tan buena vendo Mi soy a ver con goñigue Altyazı M.K.